Muy bien, Julio González, bueno, de nuevo en su casa, pero ahora con noticias más lindas, porque... Bueno, por un lado, ya tiene documento, ¿no? Sí, ya los hemos sacado la otra semana. Ajá. Con Diego lo sacó... Así que tiene documento nuevo. Tiene documento nuevo. Para empezar. Para empezar. Perfecto. Bueno, por otro lado, este... Vieron la nota, se informaron de lo que estuvimos hablando, de lo que usted contó. Sí. Y hay una respuesta de desarrollo social de la provincia. Sí, que me han traído una cama, unos cobijas, un... ¿Cómo es? Ese es... Bolsón, dos bolsones. Unos bolsones también, ajá. Bien. Y ahí está armada, allá en la cama. Bien. Bien, don Julio, el tema de la vivienda, o sea, ¿se han comprometido también a hacerle una pieza, un baño? Sí, sí, se han comprometido a hacer eso. Ajá. Y para eso le tuvieron que donar un terreno. O sea, me donó el terreno, Marcelo Lafuente. Ajá. Y ahí ya limpiamos y todo, me ayudó a limpiar. Bien. O sea que en ese lugar, en ese predio, se va a hacer la pieza y el baño. Sí. Bien. Bien. Y nosotros queremos traerle algunos elementos que llevaron gente a nuestra emisora. Un cubre cama nuevo. Sí. Un juego de sábanas nuevo. También un recipiente plástico. Tres platos, tres platos playos, tres platos hondos, tres tazas, tres vasos, un colador, tres cuchillos, tres tenedores, tres cucharas. Que bueno, seguramente lo disfrutará más cuando esté la casita hecha, ¿no? Claro, sí. Lo estamos cuidando. Lo estamos como los viejos, que nos muere la ropa nueva. Pero bueno, la gente quiso colaborar con usted y estuvo atenta a eso. Agradezco a la gente que me ha mandado eso y que tengan buenos días, buenas horas y todo. Que el Señor los bendiga y le dé mucho más para que puedan dar. Bien. Gracias, don Julio, otra vez, ¿eh? Esperamos que pronto tenga la piecita y el baño, ¿cierto? Que va a ser parte de esa casita que tanto necesita. Claro. Agradecido al Señor y agradecido a la gente que se ha portado muy bien conmigo. A muchos no les gusta y bueno, ¿qué va a ser? Así es la vida. Pues es para todos.